Aquí nos ven en verdad desde todo el mundo, Giovanna, desde todo el universo. Es que el universo está aquí hoy, esta noche, porque se sienta una vibra, se siente una energía. ¿Dónde está Machala? Yo creo que es el momento que muchos esperan, más que nada nosotros los hombres. Y también nosotras, ¿por qué no? El momento del desfile en traje de baño, con nuestra marca patrocinadora, Cafarena. ¿Qué les parece si le damos paso a las chicas? Adelante. ¿Qué les parece si le damos paso a las chicas? Paula Chérez González, ¡Azúague! María José Córdoba Bud, ¡Azúague! Daisy Lamandumani, ¡Baba Oyo! Amy Gallegos, ¡Bolívar! Caterina Espín, ¡Cáñar! Caterina Espín, ¡Cáñar! Nadie en Mejía, Comunidad USA Camila Orellana Martínez, ¡Cuenca! Melanie Morales, ¡El Oro! Maander Pizkin, ¡Pero! Esmeraldas María José Córdoba Guerrero, ¡Galáfagos! Mara Topic Verduga, ¡Guayaquil! Gisela Flores Cadena, ¡Guayas! Carla Jiménez, ¡Los Ríos! Fiorela Vélez, ¡Manaví! Andrea Quito Torres, ¡Morona Santiago! Carolina Cobo Pichincha María Lorena Arguello, ¡Quito! Distrito Metropolitano Melanie Flor, ¡Región Central! Xiomara Pico Mendoza, ¡Región Costa! Y a Jaira Quinti, ¡Región Sierra! Y a Jaira Quinti, ¡Región Sierra! Y a Jaira Torales, Santo Domingo de Los Sáchilas Y a Jaira Quinti, ¡Región Sierra! Ana Isabel Cobo, Tungurahua María Cristina Polanco, Zamora Chinchipe Ana Isabel Cobo, Tungurahua 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿La gente ya tiene su favorita aquí en Machala? ¿Qué dicen las barras? ¿Quién será, señorita Amistad? ¿Quién cree el público aquí en Machala que se lleve esa banda? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Noviño, notario octavo del cantón Machala, que ya tiene los primeros resultados. Pero el jurado no se pudo decidir por 12. Si no por 13. Así que vamos a conocer 13. ¿Séptima o octava? ¿Quién va a ser la octava? La octava semifinalista es... Manaví. Nuestra novena semifinalista. Nuestra próxima semifinalista es... Pichincha. Nuestra próxima semifinalista es... Quito. Quito. la señorita... guayas. ¿Quién va a ser la octava semifinalista. ¿Quién va a ser la octava semifinalista? Donde sé que vayas en el mundo como latino ya nos representa. Es nuestra reina. Claro que sí. Así es. Tenemos a Shainis Palacio, la Miss Universo, aquí en Ecuador. Y queremos invitarla para que pase a compartir con nosotros el escenario. Recibámosla con un muy fuerte aplauso. Por favor, Machala. Aquí la vemos hermosa. Shainis Palacios, Miss Universo 2023. Nos acompaña aquí en la capital bananera del mundo por sus 200 años para celebrar su bicentenario. Buenas noches, Shainis. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches, Machala. Buenas noches a nuestros grandiosos hosts esta noche. Es un gusto para mí compartir con ustedes. El gusto es totalmente nuestro. Tú hiciste historia para Nicaragua. Cuéntanos un poco. ¿Cómo y qué nos puedes decir a las ecuatorianas que en este momento están en backstage y están escuchándote y muertas del nervio? ¿Qué le dirías? Tengo el honor de decir que soy la primera centroamericana en nicaragüense de llevar este triunfo a mi país y quiero decirle a las candidatas que se encuentran en backstage que nada es imposible. Que el trabajo y los sueños que están acompañados de mucho amor, mucha pasión, resiliencia y sobre todas las cosas amor por el país se vuelven realidad. Hoy me encuentro siendo Miss Universo 2023 y siendo también motivación para todas las mujeres alrededor del mundo para que no se den por vencida, que crean en la voz que tenemos en nuestro interior. Porque los sueños se hacen realidad y más allá porque podemos hacer un cambio en nuestra sociedad. Es nuestra era, es nuestro momento de hacer el cambio por el mundo entero. ¡Qué lindas palabras! ¡Un aplauso! ¡Chainis, me lo dijiste cuando nos conocimos allá en El Salvador, hablamos de que los sueños se hacen realidad, hablaste de muchas cosas que seguramente vas a cumplir, pero un sueño cumplido es viajar el mundo entero y recibir el cariño de millones y millones de personas. Como te pasó llegando aquí a mi ciudad, a Guayaquil, que la gente fue al aeropuerto a verte. ¿Qué se siente este cariño? ¿Qué se siente viajar el mundo entero y que la gente te quiera tanto? Es uno de los regalos más hermosos que Dios y la oportunidad de ser Miss Universo me ha dado. Porque he tenido la oportunidad de conocer diferentes culturas alrededor del mundo hacia Europa y por supuesto que mi hogar, Latinoamérica. Conocer cada país, disfrutar de cada cultura y por supuesto recibir el calor de la gente. Me llena de mucha motivación para continuar con este rol, con este trabajo, con esta pasión que tengo, que es llevar un mensaje de luz, de esperanza, de motivación y sobre todo de hacer un cambio. Porque estamos en la nueva era de Miss Universo. Estamos haciendo este cambio positivo en pro, por supuesto, del liderazgo femenino. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias. Gracias por ese consejo maravilloso. Y por favor, aplausos para nuestra Miss Universo 2023. Gracias, Jenny. Yo te acompaño y dejamos a Giovanna para que presenta a las chicas. Por favor. Bueno, y ahora queremos llamar a nuestras trece semifinalistas que pasen al escenario. Y al doctor Novillo, notario octavo del Cantón Machala. ¿Ya? Con las seis finalistas. ¡Ay, ay, ay! Y las barras. ¿Quiénes serán estas seis finalistas? ¿Qué se escucha por ahí? Increíble esta energía, esta pasión y esta belleza que hoy podemos presenciar aquí en la capital bananera del Ecuador. Machala. Muy bien, aquí se está llenando más este escenario de pura belleza. Y escuchamos las barras de cada una de las chicas. Porque aquí, hoy, una de ellas, recibo en este momento los resultados del notario, doctor Novillo. Doctor Novillo. Hola, doctor. Acompáñenme aquí. ¿Está nervioso? No, no, tranquilo. ¿Estás firme? Firme, firme. Ok, aquí vamos. La primera semifinalista, finalista ya. La señorita Cañar. La segunda semifinalista, Comunidad, Yusa. La tercera finalista, Tunguragua. Cuarta finalista, Región Costa. La quinta finalista, la señorita Los Ríos. Y nuestra sexta y última finalista, la señorita Guayaquil. Gracias. Queremos agradecer a nuestras semifinalistas, por habernos acompañado. Nos quedamos con las seis finalistas y quiero llamar a mi partner en crime la noche de hoy, Danilo. Ven, acompáñame para que te toque una de las partes más difíciles de este certamen. Y son las preguntas. ¡Ay, ay, ay! Hasta yo me pongo nervioso. ¡Claro! Es el momento más complicado y vamos a empezar con una pregunta para cada una de las chicas. ¿Tenemos ya las preguntas, producción? ¿Sí? Porque me las van a estar diciendo por aquí. Las preguntas son personalizadas y son en base al proceso de cada una de las chicas durante estas últimas semanas. Así que llamamos a la primera finalista. En ser nombrada ella fue Cañar. Cañar, ¿puedes pasar, por favor, para que nos acompañes? Buenas noches. ¿Nerviosa? Muy agradecida. ¿Agradecida? Muy agradecida por esta oportunidad. Oye, en todo lo que tú realizas en tu vida, ¿cuál es el rol que más te enorgullece? Me enorgullece ser mujer, porque eso abarca muchísimo. Hoy estoy representando en Miss Universo Ecuador como parte de la inclusión siendo madre. Gracias a esta oportunidad, gracias a Miss Universo, estoy tomando este paso para cumplir un gran sueño, que es traer la corona universal a nuestro país. Yo creo que los sueños sí son posibles con mucho trabajo. Y eso es lo que he venido haciendo durante todo este tiempo. No existen limitantes en esta vida. Los únicos limitantes están en nuestra mente. Así que yo estoy aquí para decirle al mundo que las mujeres podemos, siendo madres, sin importar la condición que teníamos, la edad, podemos cumplir nuestros sueños y nunca desmayar y nunca permitir que nadie nos diga que no podemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, por supuesto, Magandangavi, uno de nuestros jueces que está visitando las Filipinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Puedes regresar a tu posición. Ahora, la pregunta es para Comunidad USA. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchachas. Siempre has mostrado tu orgullo hacia tus raíces ecuatorianas. Cuéntame, ¿qué se siente ser ecuatoriana y de dónde nace tanto amor para Ecuador? Me llenas ser orgullo ecuatoriana. I want to thank my dad, cuyo legado ha transcended fronteras y ha inspirado al mundo a través de su música y profesión. Por él aprendí a amar a este país, mi país. Anhelo seguir sus pasos y ser un reflejo fiel de mi amado Ecuador. Hace años atrás, estuve en una plataforma muy grande que me abrió muchas puertas. Pero siempre quise estar en este escenario, en frente de ustedes. That is why I am here after eight years. I would love nothing more than to wear the crown and represent Ecuador. No solo como un honor, sino como una promesa de amor y dedicación hacia mi patria y su gente. Me han dado demasiado. So this is for all of you who never stopped believing in me. Yo quiero corona para Ecuador. Gracias. Si querías pasar, adelante, las veces que quieras. La siguiente pregunta es para Región Costa. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hello, Universe. Buenas noches, Machala. Yo sé que quieres, es que me dicen todo, me chisman todo a mí. Y que tú quieres ser pediatra. ¿De dónde nace ese sueño y por qué quieres ser pediatra? En mi experiencia como estudiante de medicina y posterior como médico, aprendí que las almas más puras están en la infancia. Y si tengo que dedicar mi vida entera a brindar salud y a salvar vidas, que sea por ellos, los más inocentes, las almas más lindas, las más felices, las más puras. Si me voy a dedicar, sería por ellos, pero por supuesto a dar y brindar salud a todo mi Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y ahora llega el momento de Los Ríos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Orgullosa de estar enfrente de todos ustedes. Hola, Machala. Hello, Universe. Sabemos que eres una mujer muy preparada. De todo tu proceso académico, ¿qué es lo que más te enorgullece? Me enorgullece haber creado mi propio negocio en pandemia y tener una comunidad de pequeños emprendedores, porque eso es mi Ecuador. Un país de emprendedores, un país de gente aguerrida, un país que sueña todos los días por crecer y por dar oportunidades. Porque tenemos madera para representar internacionalmente y porque somos seres humanos críticos, integrales y que también buscamos el bienestar de todos. Y eso es lo que tenemos que hacer todos ecuatorianos, sumar. Ese es mi ikigai en japonés. Sumar productividad y definitivamente así todos podemos crecer y crear un mundo mejor juntos. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a la próxima finalista, que es Guayaquil. Buenas noches. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola, Danilo. Pues estoy muy bien. Hola, Machala. Qué bueno, qué bueno. Nosotros sabemos que eres productora, eres artista, has triunfado en Estados Unidos, has triunfado aquí en Ecuador. No ha sido fácil. ¿Cómo lo lograste? Pues, siendo la mujer ecuatoriana que soy, siendo perseverante, hecha para adelante, madera de guerrero, amando mi país, llevándolo en la bandera, en el corazón, en cada paso que doy, la verdad es que estoy súper agradecida de ser donde soy. Y cada persona que conozco, le hago un pequeño test de dónde es Ecuador y de dónde venimos. Todos mis amigos saben, de las Islas Galápagos, de que tenemos una riqueza de Amazonía, que somos personas perseverantes, que somos alegres y que amamos de dónde somos. Eso. Muchas gracias por representarnos así. Y ahora recibimos a nuestra última finalista. Tungurahua. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Machala. Buenas noches, Ecuador. Muy emocionada. Esto es como vivir un sueño hecho realidad. Qué bueno, qué bueno. A ver, tú eres de la tierra de las flores y las frutas. ¿Cómo es realmente esa mujer ambateña? Bueno, primero, me siento muy orgullosa de pertenecer a la tierra de la industria, productividad y trabajo. La mujer ambateña es aquella que cada mañana se levanta, trabaja y lleva el pan a sus niños. Somos bendecidos por nuestra tierra que nos alimenta día tras día. Pero la mujer ambateña tiene un corazón enorme que abre sus puertas día a día a todos quienes quieran visitar la tierra de las flores, frutas y pan. Estoy muy feliz de pertenecer a mi tierra y estoy muy orgullosa de poder ser de este país y ciudad. Muchas gracias. Ahí está la respuesta de Tuguragua. Quiero agradecerle a las seis finalistas por sus respuestas. Una de ellas se va a llevar un auto increíble gracias a Bain Centro. La verdad es que es un Sinotroc del año, del año. Y bueno, volvemos a la noche más importante de la belleza del Ecuador. Claro que sí. Y vamos a conocer los resultados porque ya el notario está listo con las tres últimas finalistas. ¿Se puede pasar el notario, por favor? Muchas gracias. Ok, las vamos a leer sin ningún orden en particular. Y la primera del top tres es... ¡Cañar! Continuamos con... ¡Guayaquil! Y nuestra última finalista es... ¡Comunidad USA! Y ya estamos a punto de premiar a nuestra nueva representante en el Miss Universo en México en pocos meses y rapidísimo. Quiero decirles que tenemos los resultados, pero yo quiero agradecerle a Taís Panuz por el nivel de este certamen, porque las seis chicas contestaron espectacular. Felicidades a todas. Y ahora sí, dígame producción, es momento. Y ahora llamamos a Mirka Cabrera, concejal de Machala, quien va a colocar la banda a la segunda finalista. Y la segunda finalista es... ¡Cañar! ¡Cañar! Ahora llamamos por favor a Jenny Machuca Vicealcaldesa de Machala Y al señor alcalde El ingeniero Darío Macas Y por supuesto A nuestra reina universal La guapísima Shainis Palacios Quien va a colocar la corona A la ganadora A la nueva reina de los ecuatorianos A la que nos va a representar en México A todos Y estoy seguro que va a ser un gran trabajo La primera finalista Es 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 La primera finalista Es USA Nuestra reina Comunidad USA Es la primera finalista Y nuestra reina es Guayaquil Ella es nuestra Miss Universo Ecuador Es Mara Topi Es Mara Topi Que es nuestra nueva Miss Universo Ecuador El alcalde de Chala Darío Macas De la banda Y Shainis Palacios Nuestra Miss Universo La corona Ella es la nueva reina De los ecuatorianos Mara Topi Verduga Felicidades B fines B Otherwise Voila Ding G Band Dis